Acá estamos ubicados más o menos unos cuantos kilómetros al noroeste de la ciudad de Neuquén que está posicionada acá. Y esta es la zona donde van a ser posicionados estos yacimientos. El doctor Ricardo Astini explicó detalladamente cómo será el proceso de la denominada explotación no convencional en la zona de Vaca Muerta luego del convenio firmado ayer entre el gobierno nacional y la empresa Chevron. Las perforaciones permitirán quintuplicar la extracción de petróleo y de gas. En la parte más interna, que es la parte donde se producen todas las exploraciones y básicamente la explotación del recurso, ahí está en subsuelo y llega a estar a profundidades de hasta cerca de 5.000 metros. Ahora se está avanzando sobre reservorios de tipo no convencionales, o sea, métodos no convencionales. Son yacimientos no convencionales porque en realidad en lugar de explotarse la clásica roca que es una roca porosa, muy permeable donde se puede extraer fácilmente el petróleo, acá de lo que se trata es de explotar una roca de grano muy fino que todavía lo tiene almacenado al petróleo pero no lo larga. Entonces con nueva tecnología que consiste en fracturar la roca y liberar de a poco ese contenido, estas rocas que originalmente eran rocas madres, o sea rocas generadoras, también pasan a ser el almacén. Esta tecnología nueva de fracturación masiva lo que implica es tratar de extraer el gas de la propia roca que antes era la roca que generaba y ahora pasa a ser la propia almacén con estas tecnologías no convencionales. Usted me ha hablado de que ahí hay gas húmedo, ¿qué significa eso? Que está en condiciones de entregar gas pero también que está en condiciones de entregar cierto porcentaje de petróleo. O sea, vamos a tener una provisión de gas enorme y como derivado seguramente también una cantidad importante de petróleo.